Es la tercera ciudad más grande de Portugal, es una de las ciudades con mejor calidad de vida de Portugal, de hecho creo que ocupa el primer puesto, en 2012 fue Capital Europea de la Juventud, en 2018 fue Ciudad Europea del Deporte, en 2019 fue electa segundo mejor destino turístico de Europa. Mi nombre es Carlos y sean bienvenidos a la ciudad de Braga. Braga, o Bracara Augusta como se llamaba en la antigüedad, es una ciudad de Portugal situada en el norte del país, muy próxima a la frontera con España, en una hora y media por ejemplo se llega a Vigo en carro. Tiene aproximadamente unos 200.000 habitantes y más de 800.000 en su área metropolitana, lo que hace de Braga la tercera ciudad más grande de Portugal. La presencia humana data desde hace miles de años, como demuestran muchos hallazgos arqueológicos. Por esta ciudad con varios siglos de historia, pasaron celtas, brácaros, romanos, suevos, visigodos, entre otras civilizaciones. Esta bella ciudad tenía el nombre de Braga Augusta en homenaje al emperador romano César Augusto. Se cree que su fundación data del año 15 o 16 antes de Cristo. Comenzaremos nuestra visita por lo que para mí representa la entrada a la ciudad, el Arco da Portanova. Era una de las puertas medievales de la muralla defensiva construida por orden del rey Don Diniz y restaurada en el año 1373 por el rey Don Fernando. En uno de sus lados podemos observar el escudo de armas del arzobispo Don Gaspar y una figura femenina que representa la ciudad de Braga. Aunque fue reedificada en 1512 por el obispo Don Diogo de Sousa, la construcción que vemos actualmente data del año 1772 y fue proyectada por el arquitecto Andrés Suárez en estilo barroco, según la voluntad del arzobispo Don José de Braga. En la otra fase del arco podemos ver la imagen de la Virgen de Nazaret. La ciudad de Braga tiene muchos jardines y uno de los más conocidos es el que están viendo en la imagen, que es el Jardín de Santa Bárbara. Este jardín data del siglo XVII y está junto a lo que era el Palacio Episcopal. Este jardín público de acceso gratuito está ubicado en el centro de Braga. En el centro del jardín podemos ver una fuente que data del siglo XVII y en la parte superior de la fuente podemos observar una estatua de Santa Bárbara. Este jardín es muy bonito y está siempre muy bien cuidado, pero recomiendo su visita principalmente en primavera porque el espectáculo de colores que nos proporcionan las flores y las plantas de este jardín en esa época del año proporcionan un espectáculo visual bastante agradable. El antiguo Palacio Episcopal se comenzó a construir durante el siglo XIV y fue ampliado durante los siglos XVII y XVIII. Durante esa ampliación se sumaron nuevos edificios, resultando en un extraordinario conjunto urbano multiarquitectónico. Debido al problema actual no me fue posible entrar, pero aún así conseguí recoger algunas imágenes desde la entrada, donde podrán observar un estilo barroco bien marcado y unos paneles de azulejos en sus paredes que me parece realmente bonito. Lo que era en su época el Palacio Episcopal está ubicado en frente a la Cámara Municipal y hoy en día sirve a la Universidad Domiño y a la Biblioteca Municipal. Catedral C. de Braga Es uno de los íconos más conocidos de la ciudad. Esta catedral es el símbolo del catolicismo portugués y la catedral más antigua del país. Por eso aquí en Portugal cuando se quiere hacer referencia a algo que es muy viejo o muy antiguo, se suele decir es más viejo o más antiguo que la C. de Braga. Esta catedral comenzó a ser construida a finales del siglo XI, más concretamente en el año de 1089. En 1128 fue iniciado un edificio de cinco capillas en su cabecera, por iniciativa de Payo Méndez, parcialmente destruido por el terremoto de 1135. En su época la Catedral C. de Braga tenía mucha importancia religiosa e incluso política. Rivalizaba en poder con la Catedral de Santiago de Compostela en España. Diferentes hallazgos arqueológicos demuestran la existencia anterior a la Catedral de edificios relacionados con diferentes civilizaciones varios siglos antes. Particularmente me llamó mucho la atención una pieza que me dice la guía, que se presume tiene más de 3.000 años y representaba el Dios del Sol. Ya en el interior de la Catedral encontramos la primera capilla y de hecho la única que es de acceso gratuito, la capilla de Nosa Señora de la Piedad. En esta capilla está sepultado don Diogo de Sousa, quien fue arzobispo de la ciudad de Braga desde el año 1505 hasta su muerte. Junto a esta capilla está tipo un anexo donde están los restos de todos los arzobispos de la Catedral de Braga desde su inicio. La guía me dijo algo y me llamó mucho la atención, es que aquí donde están viendo ahorita en la imagen están sepultados los últimos arzobispos de la sede de Braga. Lo curioso es que el último siempre sepultado abajo y después cuando fallece otro arzobispo, el que está abajo, pasa para los lugares de arriba y así se van corriendo. Ahora comenzamos la visita a la Catedral como tal y a no ser que consigan hablar muy bien portugués y logren convencer al vigilante que van a rezar, tendrán que comprar un ticket para poder visitar el interior de la Catedral y continuar la visita a las capillas. El interior de la Catedral como pueden ver es bellísimo, muy trabajado, con señales muy claros de todos los siglos de historia que están aquí y la importancia que tenía en su época. Si les está gustando este video, por favor no olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones y compartir el video con sus amigos. Esto parece que no tiene importancia, pero ayuda muchísimo con el algoritmo de YouTube y hará que el canal pueda crecer. La Catedral C de Braga fue construida en un local donde se cree, según especialistas, que existió un templo romano en homenaje a la diosa Isis. Salta a la vista su estilo barroco en sus pinturas, sus detalles dorados y la madera bastante trabajada. Todo está en armonía con su construcción inicialmente románica, bien visibles en sus paredes gruesas y robustas. Vamos ahora a visitar otra de las capillas de la Catedral, esta se llama Capela dos Reyes o Capilla de los Reyes en español y pienso que tiene un significado histórico tremendo. En el interior de esta capilla se encuentra el cuerpo de don Lorenzo Vicente, quien fue arzobispo de la sede de Braga y quien participó junto a su ejército en la batalla de Aljubarrota, una de las batallas más importantes para la independencia de Portugal. De hecho, en esa batalla me dice la guía que perdió un ojo y una oreja. En el interior de esta capilla también se encuentran las tumbas de Enrique de Borgoña y Teresa de León, condes del entonces condado portugalense y quienes fueron padres de don Alfonso I o don Alfonso Enrique, quien fuera el primer rey y principal figura de la independencia de Portugal. Lo que inevitablemente me lanza la pregunta de qué hubiese sido de esta nación y de su historia sin estos dos personajes. Capilla de San Geraldo De la capilla inicial apenas resta la estructura de las paredes y fue mandada a construir por el arzobispo Geraldo de Moisac. Saltas a la vista los azulejos están en sus paredes, son de la obra del pintor Antonio Oliveira Bernardes. En el suelo, como ven en la imagen, están los restos del arzobispo Rodrigo de Mourateles. Los restos de San Geraldo, que como dije anteriormente fue arzobispo de la sede Braga y quien mandó a construir la capilla original, están aquí en el retablo principal. De hecho, tiene una réplica a escala de su imagen y por si se lo preguntan si tenía ese tamaño, de hecho la guía me dice que él no pasaba el metro y veinte de estatura. Capilla de la gloria Fue mandada a construir por el arzobispo Gonzalo Pereira para su monumento funerario. Fue construida el 17 de noviembre de 1331 cuando el papa Juan XXII le concede a Gonzalo Pereira la autorización para gastar seis mil florines de oro de la renta de la mesa episcopal para la dotación de la capilla que deseaba construir. Coro alto Apenas traspasamos la puerta es impactante la belleza artística de las sillas de los canónicos, así como la belleza y el detalle de la pintura que podemos observar en el techo. Las sillas de estilo barroco datan de 1737 y en el espaldar tiene los nombres de todos los canónicos de la actualidad aunque es meramente simbólico, pero en su momento aquí se celebraban importantes ceremonias y reuniones religiosas e incluso fuera del foro religioso se realizaban aquí importantes reuniones de otra índole. Aquí también podemos apreciar dos órganos, uno frente al otro, uno construido en 1737 y el otro en 1739. Uno de ellos posue 2400 tubos y de hecho aún funcionan ambos. Me dice la guía, en muy pocas ocasiones se utilizaron ambos órganos al mismo tiempo, que dice que hace un ruido impresionante. Normalmente se utiliza uno u otro. Les recomiendo la visita a la catedral si están en Braga o incluso si están en alguna ciudad vecina, créanme que vale desviarse un par de horas y poder visitar la catedral. Les va a encantar seguramente. El costo son 5 euros e incluye la visita al museo que infelizmente no les puedo mostrar porque está precisamente prohibido el uso de ámaras. E incluye también una guía que los acompañe y les va contando un poco de su historia. Aunque créanme que aunque no vaya la guía con ustedes, el propio lugar se encarga de contarles todo lo que ha sucedido durante estos siglos de existencia que tienen. También pueden comprar un ticket sin la visita al museo y creo que está alrededor de los 3 euros o incluso un poco menos. Bueno mis amigos, hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado. De ser así, suscríbanse si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para que sepan cuando suba nuevo contenido. Compartan con sus amigos y denle like. Esto ayudará muchísimo a que el canal pueda crecer. Nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!